Música Quería agradecerle al ministro por traernos toda la cantidad de tablets que nos traba el colegio ya que la tecnología de estas tablets nos aporta en sus clases más lúdicas Con las nuevas tablets vamos a salir mucho más preparados del colegio Yo le quiero agradecer al ministro David Luna por habernos otorgado las 10.000 tablets Esto nos ayuda y nos aporta para una educación más dinámica y no nos vuelve las clases tan monótonas Esto nos aporta demasiado, gracias Música Hoy estamos entregando con el alcalde Enrique Peñalosa 10.000 nuevos computadores y tabletas para llegar a un número de 120.000 en nuestra ciudad ¿Esto qué significa? Que hemos pasado de 56 niños por computador a un promedio de 6 niños por computador Es una entrega histórica que va a permitir que la tecnología esté al servicio de la educación y por eso nos sentimos muy orgullosos de lo que se ha logrado hasta el momento Seguiremos trabajando por estos jóvenes que van a ser de Bogotá Estos niños, estas niñas, estos jóvenes van a ser de Bogotá una ciudad cada vez más creativa Muchas gracias querido ministro David Luna a nombre de todos los bogotanos Gracias Gracias